Dime cómo puedo esperarte Si otra vez te quiero probar Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución ¿Cómo le haces cuando no me tienes? ¿Cómo calmas tu alma? Dime si sientes que esto no conviene Dímelo ya, dime si hay otro que te acalora Déjame buscarte a la misma hora Si me dejas volver a enamorarte Si ese es el caso, bebé, solo quiero amarte Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, mujer Quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Dímelo, yo quiero tener tu amor Cúrame, mujer Quiero tu amor Mujer, mujer Quiero tu amor Mujer, mujer Quiero tu amor Mujer, mujer Quiero tu amor